Bueno, acá se nos hizo la noche Nos estamos sirviendo de lo que nos ofrece La madre tierra, la señora Pachamama Así que vamos a ir a cosechar un poco De limón, mi chiquita Así que todo tranqui Acompáñenme No veo un pingo Acá está la gente Va cayendo gente Al baile Eso Así se cosecha Bueno, yo no estoy cosechando nada Acá, acá Esta es la de limón, pues allá al otro lado Mira Listo, listo Esto Esto es lo que te ofrece la madre tierra Naturalmente el limón Este limón va a salir para hidratarme Cuando yo corra 20 kilómetros otra vuelta ¿Y para preparar qué? Caipirinha, caipirosca Adentro Sigue la cosecha Mira, amigo Acá, mira Este es mío, Julián Este es mío Este es mío, ve Ahí atrás Mira Ahí arriba Tiene como 5 Eso Vamos Vamos Esto no es como tomar agua Salte, salte, salte No, amigo Ahora espinando Ahora estoy viendo Vení Eso Yo no nací en la ciudad Yo nací en medio del campo Mira las vacas El tigre El jaguarete Ay, no sé Mira, este era mío Este también era mío Mira, chido Mira que Solito Concecha Amigo, vení Pisa vaca de vaca Con las gotas de musolín Vení, vení Acá, mira Mira Ahí está, mira Eso Así se habla, amigo Así se habla Así se habla Ese es otro cantar ¿Ves? Mira acá De a dos Mira Mira La papa sabe cómo Toma Este Vodka, ¿no? El tequilita Con esto Tequila ¿Sabes qué no? Mamá De la garra Santa Catalina Ahí va Mira, ahí va Ahí, mira ¿Voy a decir que no llego yo? No, que no va a llegar No, ni furia Eso digo yo Que no voy a llegar Que va a llegar A la one, two, three A la bim Bomba Eso Mira Dos pacas de un tiro Ven que a buscar ¿Ya han visto? Así se cosecha limón En medio del monte ¿Ves? ¿Ves? Que están con gancho ¿Qué con gancho? Que se cosecha con la mano Manos llenas de cacho ¿Ves? ¿Ves? Acá no se cosecha con gancho ¿Qué gancho? Acá no se cosecha con gancho En medio del monte ¿Ves? Se sube aquí En esta costa Y ahí ya está Bueno, si así Pero si Pues de ahí vos Tranquilamente Te pueden impulsar Y saltar Vamos a sacar la chica Dame, dame Yo te la tengo Dale Dale Ahí tranquilamente Agarrar de ahí Y hacer así ¿Ves? Dos pacas de un tiro ¿Ves? Ahí está ¿Ves? Dos pacas de un tiro Vamos Acá Adentro Mi valiente Está cansado ya Acá mirá Mirá amigo A la arribita Mirá Tiene todo ahí Como la mierda Listo Esto no Lo hace como A ver si llega así Hombre puta Que alguien falla No tiene flash La cámara Fantasma Amigo Yo sé que se ha Voltado la batería No, no Llega ahí No llega ahí Vamos a ver No llega Está como que valga No Carajo Dale Dame, dale Ya No me he puesto La bota De jiqui Por nada ¿Ves? Dale Entonces la una La doy Y a la tres Acá viene Mirá Ahí Adentro Listo Vamos Vamos ahora Por acá Por acá Por acá Mirá Nos vemos Pingo amigo Por como Queda así Chocá ¿No? Que no salga El toro Nomás Toromañero Rosillo Por andar En Guampa Y Tera Ya más cruzó La ralera Papá Por acá Para adentro Vamos No me acuerdo Bueno Mi muerta Despedite a la gente A ver A tus seguidores Adiós Adiós Mi gente Esto es Así se vive En mi tierra Así se vive En el campo Así se vive De la tierra Donde yo he nacido Así se vive En Tartagal 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 Tartagal